¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En este video vamos a hablar de qué es un carácter económico, cómo será el partido, dónde verlo, cómo visualizarlo, qué tenemos que tener en cuenta, todo lo que afecta a las noticias en Forex, en divisas, en trading, en definitiva, los eventos macro que hay más relevantes, cómo le puedes echar un vistazo, cómo puede estar al día, todo. Así que nada, te voy a compartir la pantalla para que veas, digamos, dónde lo puedas consultar, vamos a hablar de ello y vamos a comenzar. Bueno, ya sí, con pantalla compartida, tengo aquí la web de investing, investing.com barra economic calendar, te voy a dejar el enlace aquí abajo. ¿Qué es eso del calendario económico que me están enseñando? Bueno, es el calendario de noticias de gran impacto que se puede producir en el mercado, es decir, las noticias que pueden producir volatilidad en los mercados financieros. Por lo tanto, si tú haces trading en Forex o haces trading sin más, este tipo de noticias lo tienes que tener muy presente porque tienes que saber cuándo se puede producir este movimiento, ya que, por ejemplo, si habla Draghi y, bueno, va a crear volatilidad en esta noticia, ¿no?, en el mercado, bueno, pues, obviamente conocer esto te hace saber que tienes que estar alertas ahora porque se pueden producir movimientos en tu cuenta. ¿Quién tiene que estar pendiente o quién no o conviene o no conviene o simplemente a ti no te interesa esto? Básicamente, las personas que vayan a largo plazo, este tipo de noticias en realidad le deberían dar un poco igual, si no me apalancado, porque al final lo tiene que ver con un poco de perspectiva y simplemente mirando las capacitaciones semanalmente, mensualmente, ya está, ¿no? Pero las personas que hagan trading, que estén haciendo entradas y seguidas en el mercado, es importante que revisen este tipo de información, ya que de no hacerlo, por ejemplo, pues, no sé, un tipo de cambio de interés, etc., te puede hacer daño. Bueno, aún así, vamos a ver ahora diferentes maneras de prevenir esto o, digamos, de acotar el riesgo en estos casos. ¿Qué pasa si haces análisis técnico? ¿Te interesa? ¿Qué pasa si haces análisis fundamental? ¿Te interesa? ¿Qué pasa si haces análisis colectivo? ¿Te interesa? Bueno, pues, interesa yo creo que para todo el mundo. Al final, es un evento, es una circunstancia del mercado, por lo tanto, da igual el tipo de análisis que utilices, pero si está dentro del mercado, te va a interesar, por lo menos, es algo que debes de vigilar. Yo, lo que hago es que, para utilizarlo, lo que hago es, miro cada semana, durante el fin de semana, cojo, reviso la información que va a haber, solo la importante, es decir, aquí, por ejemplo, podemos buscar un filtro, vamos a filtrar tanto por países, fíjate, como por la importancia. Pues, si le damos aquí a los trastoritos, lo que quiere decir es que va a haber más importancia en ese dato y, por lo tanto, es posible que se genere más volatilidad durante esas noticias. Fíjate, aquí la pone la leyenda, baja volatilidad, moderada volatilidad y alta volatilidad. Aquí, ya, actualmente, hoy, incluso siendo viernes, tenemos las mayores noticias de impacto que se han producido, ahora se salta las de Estados Unidos. Pero, bueno, básicamente, estas son las que tendríamos de mayor impacto. Entonces, lo que se puede hacer para la próxima semana, pues, le damos aquí, fíjate, te sale cuando es efectivo, en un país, o sea, que esa divisa, normalmente, va a tener menor fluctuación y todas las restantes, ¿no? También mirad las de las que tienen dos toros, porque también pueden generar más volatilidad, incluso cada de tres, y a veces las de tres más que las de uno, pero, generalmente, este tipo de noticias son las que más volatilidad o mayor impacto va a tener en el mercado. Bien, esto es todo lo que, bueno, cómo se puede mover. Ahora bien, si tú tienes, por ejemplo, esta aplicada estrategia, ¿qué haces? Vale, yo sé que ahí, durante esa hora, puedo entrar con noticias, puedo aprovecharme de esto. Pues, mi consejo es que no estén buscando estos movimientos ahí, porque parece que estás jugando un poco al azar, ¿no? Es decir, va a hablar Draghi, voy a abrir un largo. Yo conozco a gente, de verdad, y esto lo digo de verdad, que cuando Draghi hablaba, hace un par de años, que es cuando se producía más impacto que ahora, abrieron un largo o un corto y perdían bastante dinero. ¿Por qué? Porque lo que iban buscando es movimiento rápido, fuerte, y estar en el mercado un poco de tiempo y ganar mucho dinero. Eso, en realidad, no tiene mucha razón de ser y lo que va a pasar es que estás tomando, precisamente, improvisada, al final, pues, ya sabéis, ¿no? Eso no genera muy buena rentabilidad en el medio plazo. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer, punto número uno, puedes directamente crear sistemas que le digas, ya lo he dicho una vez aquí en el canal, no operes cuando haya noticias, ¿no? Eso se puede hacer a determinadas horas, por ejemplo, se puede acotar por horas. Punto número dos, lo que puedes hacer directamente es desconectar los sistemas de trading si son automatizados, lo puedes directamente desconectar. Y punto número tres, lo que puedes hacer es adaptar los sistemas de trading a la volatilidad. Por ejemplo, con una TR, con una dimensión de dimensionamiento de la volatilidad, lo que se puede hacer es ajustarla en función a la volatilidad que haya en el mercado de su periodo de tiempo. Eso también se puede hacer, son las tres cosas que puedes hacer. Pero bueno, lo que te quiero al final decir o aconsejar con todo esto es que el calendario de noticias es importante, que le eches un ojo, porque yo lo que hago es, como te he dicho anteriormente, lo reviso durante el fin de semana. Y todos los días, por la mañana le he hecho un vistazo o la noche anterior a ver de siguiente qué noticias va a haber y en qué momento tengo que estar más o menos presente o, digamos, echarle un vistazo a las cuentas, ¿no? También decirte que no se trata de estar completamente obsesionado con el calendario económico, simplemente echarle un ojo y hasta yo, por ejemplo, como no recomiendo un apalancamiento muy alto, no debes dejarte los ojos delante de la pantalla. Simplemente echarle un vistazo a ver cómo está fluctuando, cómo está comportado tu sistema mientras que se están produciendo estos eventos. Estos eventos y sin más, ¿no? Tampoco tienes excesivamente miedo porque si no vas con un apalancamiento muy, muy alto, no debes de tener problemas. ¿Qué es lo que yo he hecho para facilitarte un poco la vida? He creado un post en mi página web y lo que he hecho ha sido incluir el calendario económico, que te voy a dejar aquí abajo, con las noticias importantes ya del día. Entonces, tú ya vas a poder ver, fíjate ahora, todas las que vienen, la importancia que tienen y la vas a poder ver todo aquí, ¿de acuerdo? Aquí vas a poderlo ver y aquí, bueno, aquí te he dejado también unos cuantos tips de lo que es el calendario económico, etc, etc. Creo que, bueno, que se ha quedado bastante completo. Te recomiendo incluso que si lo quieres seguir a partir de aquí, le das aquí a favoritos, lo linkeas, ¿vale? Y automáticamente ya simplemente pinchas y ya te saldrá todos los días actualizado lo que puedas ver. Aquí incluso ya, fíjate, para ver la próxima semana, un mes pasado, un mes próximo, etc. Todo esto lo vas a encontrar en la información que tienes en la caja de descripción. Bueno, y ya para finalizar, decirte que si te estás moviendo continuamente, utilizas, bueno, el móvil y otro tipo de dispositivos y no estás delante del ordenador, también hay una solución. La solución es, bueno, pues verla a través de la aplicación de Investing. Te descargas la aplicación de Investing, que está disponible tanto para Android como para iPhone, y te va a salir, digamos, todas las noticias tan que así. ¿Veis? No sé si se va a enfocar ahora. Vale, ahora parece que sí. Fijaros cómo se lo han venido todas las noticias, una a una. Y ahora, pues, simplemente, bueno, la vais consultando, podéis filtrarla a las más importantes como hemos visto en la web, y ya está, ¿vale? Por último, la última solución es, ya queréis verlo en otro formato, ya si es verdad que estáis totalmente conectados, bueno, pues se puede hacer a través de, por ejemplo, de reloj de Apple, también lo permite. Os descargáis la aplicación en el Apple Watch. Aquí, estáis viendo el reloj, ¿vale? Entonces, os vais a las aplicaciones, simplemente os vais a Investing, y fijaros cómo sale, este es el formato aproximado, cómo se van viendo las noticias ahí, una a una. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya sería como lo más obsesivo de todo, ¿no? Pero, pero bueno, teniendo la web ahí, echándome un vistazo, sabiendo las noticias que se van viendo durante la semana, más que suficiente. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos, si quieres más así, un poco más distendido, bueno, pues suscríbete, y pronto subo más. Dejadme en comentarios qué queréis ver en el canal, y le doy una vuelta, y los voy publicando, así que nada, también en Instagram os publico contenido a diario, así que te recomiendo echarle un ojo. Dejo abajo todos los enlaces, y muchísimas gracias por verlo, y nos vemos muy pronto en los próximos días por aquí por el canal. Un abrazo.